Sin duda, hoy fue una fecha importante para los contendientes demócratas, aunque repetimos, ya se sabe que Hillary Clinton es la virtual candidata. Bernie Sanders no deja de dar batalla. Estos son algunos resultados. En California, Hillary Clinton está ganando. En Montana, la ventaja es para Bernie Sanders. Mientras que en Nueva Jersey, Dakota del Norte y Nuevo México, el triunfo fue para la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y en Dakota del Norte, Bernie Sanders arrasó completamente.